Ya estamos de vuelta y está listo Eduardo Sáenz para que nos haga el informe del tiempo. Seguimos con la posibilidad de lluvia para mañana. Así es, Vivi, sigue esa posibilidad, esa tremenda posibilidad donde se nos van a juntar, reitero, los dos fenómenos. Tenemos la nubosidad costera que si bien es cierto se ha estado rompiendo, pero durante la noche se va a volver a formar y mañana va a estar amenazando con estas precipitaciones, estas gotitas y además la baja segregada que también va a estar ahí influenciando para que estas nieblas ingresen más hacia los valles. De hecho, vamos a ocupar la imagen del satélite para empezar a ver la posición que tienen estas nubes. Primero, vamos a cambiar la imagen del satélite y vamos a estar viendo, fíjense, la distribución que tienen los estratos. No, la anterior, por favor, señor director. Esa, la posición que tienen los estratos en la costa, hasta Concepción. ¿Ven? Ahí está, eso está totalmente normal. Pero por acá en el océano, que casi en esta imagen no se nota, vamos a ver la posición de la baja segregada. Por favor, señor director, entonces tenemos en esta primera imagen la baguada costera y acá esa zona que está entre lo rojito, que corresponde simplemente a humedad, esa zona es la baja segregada que se va a desplazar en este sentido y que va a empujar entonces todos estos estratos y va a provocar que mañana tengamos niebla, lloviznas en algunos sectores y en una de esas, si se logran conjugar ambos fenómenos, podrían caer también algunas precipitaciones en gran parte de la zona central, entre sectores de la región de Coquimbo hasta la región del Ñuble, el Maule, que por ahí sería más o menos la zona límite. Pero antes de seguir, yo les tengo que dar un consejo. A los niños y niñas, yo sé, les gusta yogur Chamito, porque además de ser rico, tiene probióticos bifidobacterium lactis, que ayudan a fortalecer sus defensas. Prueba Chamito yogur, yogur más cereal, y el nuevo yogur sin lactosa de Nestlé. Bueno, y ahora veamos entonces cómo está Santiago, porque el cielo está completamente despejado. La temperatura del momento ha estado entre los 22, 23 grados, por ahí se está moviendo en estos momentos, y vamos a estar bastante rozando ahí, por ejemplo, con la temperatura máxima. Pero antes de ver cómo va a estar la temperatura en general en los valles, que está bastante agradable, les tengo que dar otro consejo. ¿Estornudas cada vez que te acercas a un gato? Nuevo ProPlan Lip Clear reduce un 47% en promedio los alérgenos en el pelo y caspa del gato. Resultados desde la tercera semana de uso diario. Urina ProPlan, la nutrición más avanzada. Y ahora veamos cómo está el resto de nuestro país. Primero, vamos a partir en el norte, donde tenemos simplemente escasa nubosidad y temperaturas bastante agradables, prácticamente entre los 17 y los 19 grados. El norte chico estaba con esas nieblas que está dejando las temperaturas del orden de 16 a 18 grados, como está ahí Valparaíso también. Por momentos se nubla, por momentos se despeja. Entonces, esta nubosidad en la noche ya va a cubrirse completamente, mientras que al interior tenemos cielo espejado en el Aconcagua, con temperaturas que están cerca de los 24 a 25 grados. Yendo más hacia el sur, cielo completamente abierto hasta la región de los lagos, con máximas que están entre los 16 hasta los 24 grados, como estamos marcando hoy en Chillán. Luego una mañana bien fría, como está lo que sucedió en Valdivia, de 3 grados bajo cero, 2 bajo cero también tuvieron en la Araucanía. Mientras que en Magallanes, o sea, en Aysén, cielo parcial con 17 agradables grados. Mientras que en Magallanes, ahí sí, vamos a obtener una máxima de 10 grados, siempre con cielo nuboso y algo de viento durante la tarde. Veamos entonces ahora lo que va a pasar acá en la región metropolitana. La mañana no estuvo tan helada como los otros días. Estuvimos 6,8 grados a eso de las 7 de la intera mañana aproximadamente. Y ahora el termómetro está marcando 22,6 aproximadamente, por lo que la máxima va a estar bordeando entre 23 y 24. Posterior a esto comienza a ingresar el aire costero. Independiente de que esté nublar la costa, se va a sentir este aire que va a ingresar hacia los valles. Se va a condensar durante las primeras horas de la madrugada. Y va a provocar que mañana comencemos con cielo nublado. Vamos a tener lloviznas, producto de la nubosidad que nos va a acompañar a primera hora del día. Y esta llovizna en algún sector puede transformarse en un chubasco aislado. Los montos estimados me siguen dando entre 0 y 3 milímetros. Así que algo por lo menos va a caer. Va también a caer la máxima, 17 grados. El sábado esto se va a limpiar. Vamos a tener solamente posibilidad de chubasco de la cordillera. Sube la temperatura a 22 grados. Probablemente el domingo entre 22 y 23 se va a despejar. Y ya el lunes volveríamos a los 28 grados. Así que por lo menos mañana sería una pausa dentro de toda esta primavera. Que está tan veleidosa como que un día hace calor, al otro día quiere ser como invierno. Así que tenemos que esperar a ver cómo siguen después de la otra semana. Perfecto. Gracias. Que estén muy bien. Vale, nos vemos. Chao, chao.